Bienvenida a la primavera en Chile, chico. Este veinte y veintiuno de septiembre de dos mil veinticuatro. Tercera versión del Festival del Tero. En recinto de eventos municipal Mate Amargo. Dos noches para disfrutar y bailar de toda la mejor música tropical. Ranchera. Artistas invitados. Primera noche. Viernes veinte de septiembre. Toda la mejor música del conjunto. Dinos de Chile. Yo conozco a una chiquitita. A continuación, inicio de la competencia del Festival Ranchero. Para seguir cantando y bailando se presenta la gran banda. Sepa Moya. Si viene la pincelada, cumple el control. Como los huachos amantes de la seba. Sepa Moya. Y para finalizar esta primera gran noche, todos a bailar y cantar con los bloque ocho. Quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera. Quiero ver. Segunda noche y final sábado veintiuno de septiembre. Inicia la fiesta la gran Caro Molina. La rancherita. Vamos a jugar al juego peculiar. La rancherita. La charla que le va a decir la verdad. Presentación de los finalistas clasificados del Festival Ranchero. A continuación, cantando y bailando, toda la mejor cumbia ranchera con los potros del sur. Y para finalizar, cantando y bailando, toda la mejor cumbia con la gran sonora malecón. Sonora malecón. Con todo el sabor. Con corazón. Jurados invitados para esta tercera versión del Festival del Tero. Tete Buco. Mariela Riquelme. Ganadora del Festival del Tero dos mil veintitrés. Y desde Buenos Aires, Tomás Zacarías. El príncipe del acordeón y del chamamé. Animación de Marcos Cacolara. Les esperamos a todas y todos este veinte y veintiuno de septiembre. Tercera versión del Festival del Tero dos mil veinticuatro. Invita, la ilustre Municipalidad de Chile Chico. Tierra mágica y bonita. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como todos los martes acá, un saludo a los amigos de Canal 11 de Porto Aysén, junto a nuestro alcalde de la comuna y actual presidente del haremos, don Luperciano Muñoz González. ¿Cómo le va, alcalde? Miguel, ¿cómo le va? Bueno, un saludo a todos los amigos de Canal 11. Para nosotros un gusto, un placer poder comentarle lo que pasa en Chile Chico. Somos una región amplia en territorio, pero muy cerquita en calor humano. Con lo tanto, a nosotros es un gusto poderle contar lo que hacemos en Chile Chico. Y, por supuesto, todo lo que Chile Chico tiene para ofrecer también a la región de Aysén. Así, alcalde, hay muchas cosas que ofrecer. Pero, evidentemente, estamos todos muy concujados. Y, evidentemente, usted también. Por supuesto, lo primero que nada, las condolencias a toda la familia de esta tragedia que nos acudió muy fuertemente, a toda la región en particular, pero, principalmente, a distintas familias acá en Chile Chico, alcalde, también, con respecto a esto. Sí, bueno, un hecho lamentable que hemos declarado nosotros tres días de luto comunal. También lo hizo Coyaique. Mis sentidas condolencias a todos los familiares, tanto de Chile Chico como de Coyaique. Sabemos que estos hechos se han repetido ya en varias oportunidades. Ya llevamos tres, cuatro accidentes aéreos que igual han enlutado a nuestra comunidad de Chile Chico, especialmente, y también al resto de la región, porque han habido también familiares que no son solamente la comuna de Chile Chico. Y esto, bueno, tiene un origen que es, básicamente, la fragilidad que hoy día tiene nuestra conectividad aérea, nuestra conectividad terrestre, lacustre. Tenemos una serie de situaciones que, hoy día, nos acongojan, básicamente, en torno a la conectividad. Y, en eso, también, nosotros fuimos críticos en su oportunidad cuando obtuvimos el presupuesto de la licitación del subsidio aéreo hace, ¿cuánto? Eso hace dos años atrás, aproximadamente. Hicimos una crítica respecto a, digamos, al año que se pide, o al modelo que se pide, digamos así, a la cantidad de años que tiene que tener la avioneta. O sea, habían, se pedían del año 70, 73. Nosotros, sin ser ningún experto en aviación ni en aviones, que es lo menos que conocemos. Podemos conocer un vehículo, en alguna medida, pero como la conoce todo el mundo. Pero, de aviones, la verdad que no sabemos absolutamente nada. Hablamos por el sentido común. Por ejemplo, si en el subsidio aéreo se exigen, en algunos tramos, vehículos cero kilómetros, en lo aéreo, me imagino que se debería exigir también un cierto rango de año. Nosotros entendemos, comprendemos, todo el esfuerzo que hacen los empresarios regionales, en la cual tienen también, no solamente, este es un negocio, un negocio que también tiene que ser, por supuesto, rentable. Y me imagino, y así creo que es, que cumplen con todas las mantenciones, los requisitos que se le pide para que una avioneta vuele. Pero, ¿por qué no pedimos, digamos, un año más nuevo, digamos, en la avioneta? ¿Por qué pedimos años tan antiguos? A mí me explicaban, posteriormente, que a lo mejor es antiguo el casco, la avioneta, pero el motor es nuevo, hay una serie de situaciones que no sé si son parte de la realidad o del mito aéreo, ahí no entiendo mucho, pero sí lo que queremos decir que ya llegó la hora de que no sacrifiquemos más a nuestros vecinos, que no sigamos teniendo más, en forma tan reiterada, este tipo de accidentes. Hace 10, 12 años atrás hubo un fatal accidente, donde fallecieron también muchos vecinos de Chile Chico, anteriormente había o había habido otro accidente aéreo. Entonces, yo creo que es hora que el Estado de Chile, independientemente de los gobiernos, se pongan la mano al corazón y puedan efectivamente tener otra perspectiva, otra visión de lo que es hoy día la conectividad aérea en la región. Recordemos que estas avionetas no solo huentes, vuelan Chilichico Almaceda, Chilichico Coyay, que vuelan Coyay, que o Balmaceda, Villa O'Higgins, van a la isla Melinca y a distintos puntos de nuestra región, con climas muy diversos, situaciones climáticas que son muy distintas a otros lugares de la región. Por lo tanto, creo que aquí en el mundo parlamentario hay que jugar un rol fundamental para que los subsidios aéreos suban y pidamos y en las licitaciones de estos subsidios vayan como requisito que los aviones tengan máximo 5 años de antigüedad, pero no 30 años de antigüedad. O sea, no podemos, digamos, volar con ese tipo de naves. Me imagino que alguna diferencia habrá entre una avioneta de los años 70 a una avioneta de los años 2000, 2002, 2001. Yo vi unos aviones que me mostró la empresa, que no me acuerdo cuál es una empresa que llegó acá, no sé cuál es de la empresa, pero un avión espectacular. Me dijeron, mire, este avión cuesta 3 millones de dólares, 19 pasajeros, con un equipo absolutamente con la última tecnología. Bueno, ¿y por qué no podemos usar esas avionetas nosotros para nuestros habitantes de la región de Aysén, para que se trasladen esas aviones, que no nos merecemos ese tipo de subsidios? Entonces, ahí creo que en el mundo parlamentario que están tan cerquita del pueblo legislativo y del ejecutivo, los ministros, conversaciones con el ministro, audiencia con el presidente, de que ya este tipo de situaciones no pueden volver a repetirse. Aquí debe haber una acción política que se tiene que tomar y esa acción política tiene que ver con una decisión de que las bases de licitación tienen que cambiar, que los aviones tienen que ser del 2000 hacia adelante, no del 70 hacia atrás, que los aeródromos en definitiva igual a algo se han arreglado, pero deben seguir invirtiéndose en infraestructura aeronáutica. Y bueno, eso digamos es parte de lo que hoy día podemos darnos cuenta de acuerdo al sentido común de la realidad. Vuelvo a repetir, no somos expertos en avionetas, ni en aviones, ni en aviones, ni nada de eso, no somos expertos en eso, pero sí el sentido común nos dice que si un avión del año 70 debe tener menos seguridad que una avioneta del año 2000, me imagino. Entonces, creo que llegó la hora y el tiempo de ponerle un paraleo a esto y exigir modelos mucho más nuevos en las licitaciones. Alcalde, sin duda usted ha tocado un tema muy sensible, es verdad que los estándares de seguridad que se le exigen a los aviones no es el mismo, como usted decía, los subsidios terrestres que le exigen vehículos cero kilómetros. Y por lo tanto, es importante lo que te dice que también en este caso los parlamentarios se pongan la mano en el corazón, pero también el Estado se ponga la mano en el bolsillo, porque evidentemente esto requiere aumentar el subsidio para que puedan cumplir con cierta exigencia también los empresarios, como usted bien dice, este es un trabajo del cual ellos lucran y viven de esto. No, por supuesto, por eso te decía yo, Miguel, que una avioneta en los años 70 a un avión que no sé si era un Paper 2002, 2004, que costaba 3 millones de dólares que lo habían traído directo a Estados Unidos y me lo mostraban, la tecnología adentro era una cuestión extraordinaria. Yo me imagino que ese avión tiene mayor seguridad que una avioneta en los años 70. Exacto. Entonces, ahí el Estado, ¿qué tiene que hacer? Subir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces subsidios tendrá que hacerlo, pero es un trabajo que tienen que hacer los parlamentarios acercarse a los ministros, al Poder Ejecutivo, dar un ultimato en caso, porque también está la propuesta, pero si la propuesta no llega, digamos, al bolsillo, a la billetera del ministro de Economía o de Hacienda, o digamos, no toca el corazón o la fibra del presidente, no va a pasar nada. Pero bueno, ahí está el ultimático que tienen que dar nuestros parlamentarios. Viene la votación de la ley de presupuestos, hay tantas acciones políticas que se pueden tomar, los mismos pedidos de informe que se pueden hacer por comisión, las mismas propuestas que ellos pueden hacer, no sé, gestiones políticas en el fondo, para que nosotros tengamos una seguridad, una mayor seguridad en el tránsito o en el tráfico aéreo. Claro, una avioneta de los años 70 a un avión del 2000 hacia adelante, ahí hay diferencias grandes de precios. Y bueno, eso tendrá que pagarlo alguien y lo paga el Estado. El privado irá a invertir en una avioneta esa. Y me imagino que si se gana un subsidio a 3, 4, 5 años, que eso también hay que considerarlo, porque si lo vamos a hacer invertirle a un empresario con una avioneta al año 2000, que le va a costar, no sé, 4 millones de dólares, también darle seguridad en el retorno. Es decir, no hacerle un subsidio por 3 meses, por 4 meses o por un año, sino que el subsidio efectivamente sea por mucho más tiempo. Entonces, ahí hay toda una conversación que se tiene que dar con los empresarios aéreos, con el gobierno, con el mundo parlamentario, que tiene mucho que decir al respecto. Así que yo creo que no más, digamos, que el Estado se ahorre plata a costa de la vida de nuestros vecinos en la región de Aysén. Sí, alcalde, sin duda, cuando pasan este tipo de accidentes afloran muchas deficiencias que en realidad es lamentable que tenga que suceder esto para darse cuenta, porque también hay que decir que la empresa, la empresa aérea que tiene el subsidio, ellos, en forma particular, contrataron un helicóptero que andaba en la zona y ellos fueron los que encontraron la avioneta porque en su momento no había ningún helicóptero en la región. O sea, es igual un plan de seguridad que no tenemos. Exactamente. Eso es muy importante. Miguel, y se me pasaba ese tema, recordemos que el dueño de la empresa aérea, San Rafael, él tuvo que contratar un helicóptero para salir en búsqueda de la avioneta sinestreada. Y ellos la encontraron. Y ellos la encontraron y no había absolutamente nada. O sea, a mí me da un poco de, digamos, no sé si de rabia o un poco de no sé qué, porque yo veo a veces cuando vienen los generales que andan en un tremendo helicóptero y resulta que cuando tenemos una situación de emergencia los helicópteros no están. Entonces, ¿para qué están los helicópteros? Para que se pasen las autoridades, para que hagan revistas en cada una de las comunas con el helicóptero institucional, porque les parece más simpático andar en helicóptero que ir en vehículo, digamos, institucional o les es más cómodo. No sé, la verdad que ese es un tema que también se tiene que tocar. También los parlamentarios tienen una gran labor que hacer. Los pedidos de informe, ¿por qué no había o no hay un helicóptero permanente para situaciones de emergencia en la región? Nos conta y sabemos que ese día no habían helicópteros institucionales como para poder iniciar una búsqueda. Entonces, eso no debe suceder. Si tenemos tantas instituciones que se juntan en caso de emergencia, al final, ¿para qué se van a juntar si no tienen las herramientas para abordar una emergencia? Entonces, ahí donde también hay que hacer un trabajo no solamente con los parlamentarios que pueden pedir las fiscalizaciones de esos operativos pedir o, en el fondo, no solamente pedir información, sino también aportar o de qué forma se pueden abordar las situaciones de emergencia que tiene que estar el equipamiento. O sea, no puede no haber equipamiento para situaciones de emergencia aérea, lacustra, lo que sea, porque aquí las situaciones de emergencia en nuestra región son constantes, son permanentes, son habituales, en el fondo, son habituales. Entonces, dentro de esa habitualidad es que nosotros tenemos que tener todas las herramientas para afrontar una emergencia de cualquier tipo, ya sea aérea, ya sea acuática, en lago, en mar, en lo que sea, terrestre también. Entonces, aquí hay una situación también que tiene que, en el fondo, tratar de que no vuelvan a suceder ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque al final se generan un montón de expectativas en muy poco tiempo, porque inclusive hasta el comentario decían que no se sabía en qué condiciones, que había gente que estaba sobreviviendo. Claro, esa, digamos, todo, aparte del dolor que tienen los familiares, producto de que sus familiares estaban en ese vuelo, es no saber qué pasó. Entonces, esa es una situación, digamos, alarmante, que tiene que ver con una cuestión humana, que tiene que ver con una cuestión de sentido común de cómo hoy día el equipamiento de situaciones de emergencia la abordamos en la región. Y creo que ahí hay un trabajo también que hacer entre todas las autoridades que están a cargo de las situaciones de emergencia, en la cual también nos incluimos nosotros los alcaldes. Así es, alcalde, bueno, también recordar que usted también en una entrevista a nuestro medio radial también ofreció, digamos, como municipalidad que estaba a disposición y a disponibilidad de los familiares por cualquier tipo de apoyo. En ese contexto también se hizo los tres días de duelo, se hizo la bandera media hasta, mucha gente se sumó a eso, se hizo una velatón, se hizo una misa igual a la parroquia, la verdad que el dolor acá en la comuna y en general en la región ha sido muy fuerte, pero de todas maneras está el apoyo por lo menos espiritual con los familiares que es un dolor que evidentemente no lo van a superar. No, claro, por supuesto, y aparte que este tipo de accidente cuando es con, digamos, con incendio en las avionetas o en la nave, disculpe, tiene un reconocimiento a través de ADN de la identificación de los cuerpos y esto es un dolor que se va extendiendo en el tiempo porque todo eso va a examen a Santiago, toda la recuperación de los, digamos, de los cuerpos fue, ya llevamos tres días aproximadamente, se irá a demorar una o dos semanas más el tema de las muestras, por lo tanto, todo eso va alargando el dolor de la familia. Así que, por supuesto, nosotros como comuna siempre a disposición de los familiares y de las personas y familias afectadas pero también con la altura de mira de poder tratar de aportar a que este tipo de situaciones no vuelvan a suceder nunca más. Así, alcalde, lamentable, así que esperamos que pronto también los familiares ya puedan dar cristiana su cultura a sus distintos familiares. Alcalde, en este mismo contexto con el tema de la conectividad también hay información con respecto más allá que usted hizo su gestión también se presentó un plan rector donde también presentó otro tipo de proyecto en cuanto a la conectividad aquí en el lago pero también hay algunas novedades y información con respecto a la nueva barcaza para la General Carrera. Sí, bueno, se dio a conocer el calendario de cómo se va a abordar esta promesa presidencial que también venía del gobierno anterior hay que decirlo también en su justa medida venía también del gobierno Piñera que era de dotarnos de una nueva barcaza el presidente Boric lo anunció como una propuesta digamos presidencial también anunció 140 kilómetros de pavimento la carretera de Austral que no llevamos ninguno a esta fecha pero valoramos este calendario que va poniendo fecha va acotando la fecha y vamos avanzando en un calendario que bueno de aquí a la promesa presidencial esto ya hemos pasado más o menos un año se supone que el año 2025 se va a licitar el diseño y construcción de esta nueva barcaza tiene 600 días de ejecución del proyecto por lo tanto qué más decirle si bien nosotros no queremos más barcazas para la comuna o para el lago General Carrera porque nosotros pensamos en otro tipo de conectividad lacustre recordemos que nosotros teníamos un plan integral de cómo debe suceder el uso del lago y dentro de ello está la conectividad Chilichico-Ibañez Chilichico-Levican que teníamos propuesta absolutamente clara con otro tipo de embarcaciones evidentemente tipo ferry tipo catamarano tránsito pesado por otro lado etcétera pero bueno más allá de eso de que nuestra propuesta siempre la hemos tenido y la hemos tenido desde un principio hace muchísimo tiempo atrás valoramos el hecho de que se haya calendarizado o que se haya hecho una carta gran respecto a cómo se va a ir avanzando en la nueva barcaza para el lago General Carrera así que eso yo creo que es importante igual más allá de que no esté y no tenga relación con la propuesta municipal esta es una propuesta centralizada del gobierno central así se hizo saber en el tiempo de Piñera cuando se hizo instancia de participación ciudadana que al final no fueron tal en esta instancia también se hicieron algunas que no eran representativas para nada de la comunidad y de la gente pero bueno más allá de eso yo creo que uno tampoco puede cegarse a que la propuesta municipal sea la única que existe existe esta la del Ministerio de Obras Públicas que es del gobierno en este caso y bueno y la acogemos también con mucha con mucha hidalguía creo que todo lo que se coloque como sistema de navegación del lago General Carrera si bien uno lo puede puede no compartirlo pero si hay que valorarlo porque es una inversión importantísima que se va a hacer y por supuesto desearle lo mejor nosotros la verdad que como municipalidad si bien y vuelvo a repetir no es lo que nosotros queríamos pero yo sé que también esto le va a ayudar a la conectividad de nuestro lago General Carrera Alcalde como todos sabemos su periodo dura hasta el 6 de diciembre pero me imagino que usted en lo personal igual quisiera que el proyecto de otro proyecto de conectividad que haya con respecto a los catamaranes a usted le gustaría que la futura gestión igual siguiera alincando el diente en este tipo de proyectos si por supuesto porque el tipo de conectividad moderna es lo que lo que pide hoy día la modernidad nosotros hoy día necesitamos separar los flujos y básicamente nuestra propuesta tenía dos conceptos separación de flujo y frecuencia nosotros que necesitamos separar los flujos es decir la carga por un lado y los pasajeros por otro con vehículos livianos y para ello que significa armar dos terminales portuarios uno en Levicam y uno en Porto Ibañez el de Levicam ahí se va todo el tránsito pesado es decir todo lo que es cargas ¿por qué? porque el abastecimiento va a estar asegurado porque en el fondo es mucho más rápido aparte nos saltamos varias vallas que son críticas en el lago que es el famoso Culepe o la cruzada y eso para nosotros nos tiene nos garantizaría por un lado el abastecimiento permanente por otro lado con dos embarcaciones rápidos tipo ferry nosotros le llamamos el ferry de 50 a 60 vehículos livianos más 250 pasajeros más un catamarán de respaldo de 150 pasajeros eso puede generar una frecuencia de 3 o 4 viajes por día y bueno y esa es la modernidad eso es lo que está en el mundo eso es lo que se hace en el mundo hoy día en el mundo moderno pero claro hoy día tenemos una política arcaica de conectividad a la cuche que está liderada por el Ministerio de Hora Pública que en cualquier lugar que haya un problema de conectividad que nos colocan en una barcaza de fierro tipo caja de zapato que algo se va a romper o se va a romper el motor o se va a romper el casco en este caso se rompen los motores una cuestión lógica porque estás arrastrando una caja de zapato una batea en el fondo una batea de fierro que no tiene quilla y se va a romper siempre la parte mecánica o el motor de la nave y por otro lado te colocan una el terminal portuario es una cuestión de cemento que se llama rampa eso es lago río mare donde sea que haya problema conectividad a la cuche te ponen eso una barcaza de fierro y un montón de cemento que es la rampa eso ha estado así hace 50 años en Chile y esa política no ha cambiado nosotros queremos hacerla cambiar por eso tenemos una propuesta mucho más moderna importante innovadora con visión de futuro estamparada y avalada por un ingeniero naval que es un Mario Sepúlveda Brown que es un arquitecto y constructor de embarcaciones 20 años en Europa trabajando en los mejores astilleros del mundo y bueno eso es lo que nosotros tenemos una gran propuesta en tema conectividad pero bueno nunca se nos ha escuchado y esperemos que las próximas gestiones por supuesto le sigan dando el énfasis a esto porque a eso nosotros tenemos que llegar a una conectividad moderna y con visión de futuro así alcalde alcalde en sección anterior del consejo se hizo se aprobó de parte del consejo esta carta de compromiso de parte del municipio justamente con respecto al proyecto latina este proyecto arqueológico que presentó Mauricio Cuercha si nosotros en nuestro sitio arqueológico la verdad que siempre le damos muy poca importancia y cuando aparecen personas como Mauricio Cuercha un arquitecto de acá de la zona que está muy embudido en este tema que sabe mucho y que tiene por supuesto la gentileza de preocuparse de ello para nosotros es muy importante y hoy día se ha aliado él con la empresa privada que es la empresa minera que va a financiar con un monto más de cerca de 40 y tantos millones lo que va a ser la protección de este sitio arqueológico que está en el sector de la cuna a 32 kilómetros de Chile Chico y de la ruta 267 prácticamente a 50 o 60 metros una de las cuevas que tiene más nitidez en el tema de manos la que tiene mayor cantidad de manos también es la única mano con sombra que hay en todas las cuevas de las manos de toda la pampa chileno-argentino es importantísimo una mano de sombra que es espectacular va a ser una protección se va a regular el acceso a través de distintas rampas que van a ir subiendo al espacio y una plataforma o una visera digamos de lámina de vidrio templado que es la que va a permitir que la persona no se acerquen al lugar porque cualquier cosa ya sea las manos apoyando las manos un pie cualquier cosa puede dañar o sea eso daña efectivamente la pintura así que para nosotros es un gran gusto poder trabajar con Mauricio y por otro lado también que Mauricio reciba el aporte de la empresa minera y nosotros con una carta compromiso nos hacemos responsables de la mantención de este sitio arqueológico que debería haber sido siempre así y proteger una cantidad importantísima disculpe del sitio arqueológico que aquí hay tanto en la pampa argentina como digamos en el valle o pampa chilena por lo tanto ahí hoy día estamos trabajando un proyecto muy importante en la zona de la huella de las manos que se hizo un tremendo y un gran trabajo ahí de infraestructura que se marcaron todos los senderos realmente que un espectacular el lugar y ese espacio y son lugares que uno puede promocionar también turísticamente lo tanto los operadores turísticos también lo pueden ofrecer digamos dentro de su carta de por supuesto de visitas que se puedan vender como paquetes turísticos así que nos tiene muy contentos y creemos que vamos a hacer un gran trabajo ahí con Mauricio que es el arquitecto a cargo de este proyecto y también la empresa minera que es la que va a financiar y nosotros a través de nuestro compromiso de poder mantener este lugar y este espacio así alcalde bueno también otro gran proyecto que va proyecto le podemos decir pero va avanzando durante su gestión y ha ido paso a paso implementándose me refiero al centro médico municipal donde el cual también se hizo un operativo este fin de semana con la gente de la localidad de Puerto del Trán y de Puerto Guadal si bueno nosotros seguimos avanzando con los operativos médicos creo que es muy importante poder seguir dándole uso a nuestro centro médico estamos un poquito parados con la construcción vamos a llamar estamos conversando con algunas empresas para hacer un trato directo respecto a la construcción un monto cerca de 400 millones que tenemos que ampliar nuestro centro médico en 7 nuevas prestaciones que el aparato o el equipamiento ya está llegando y la idea es poder dejarla terminada antes del término de nuestra gestión así que estamos rápidamente trabajando para conseguir una empresa que tenemos varias que estamos negociando para poder iniciar la construcción o ampliación de nuestro centro médico para albergar nuestras nuevas 7 prestaciones médicas y siempre siguiendo con los operativos anteriormente bueno hicimos el operativo retenológico que es de fondo de ojo posteriormente el de endoscopía y por supuesto ahora el de mamografía y vamos a seguir con la ecografía mamaria y otro más de endoscopía que vamos a hacer con el servicio de salud perfecto alcalde bueno los micrófonos en la pantalla para despedirse para aprovechar y decirle a la gente que cada vez va quedando menos para lo que va a ser esta tremenda fiesta diciochera acá y entre ellos el festival del tero así pues sí así que ahí le vamos a ir contando a nuestro amigo canal 11 a todos sus auditores cómo vamos avanzando con el festival del tero aquí está todo 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 espectacular estamos trabajando a full todos los funcionarios municipales se están preparando todos los operadores turísticos los prestadores de servicios así que chilechico los espera a todos nuestros amigos de puerto de israel perfecto hasta el martes gracias bienvenida a la primavera en chilechico este 20 y 21 de septiembre de 2024 tercera versión del festival del tero en recinto de eventos municipal mate amargo dos noches para disfrutar y bailar de toda la mejor música tropical ranchera artistas invitados primera noche viernes 20 de septiembre toda la mejor música del conjunto dinos de chile yo conozco a una chiquitita que me gustaba salir a bailar yo conozco a una chiquitita a continuación inicio de la competencia del festival ranchero para seguir cantando y bailando se presenta la gran banda sepa moya y para finalizar esta primera gran noche todos a bailar y cantar con los bloque ocho quiero ver la palmita para arriba de todita la cumbiera quiero ver segunda noche y final sábado 21 de septiembre inicia la fiesta la gran caro molina la rancherita vamos a jugar presentación de los finalistas clasificados del festival ranchero a continuación cantando y bailando toda la mejor cumbia ranchera con los potros del sur y para finalizar cantando y bailando toda la mejor cumbia con la gran sonora malecón sonora malecón con todo el sabor del corazón jurados invitados para esta tercera versión del festival del tero tete buco mariela riqueime ganadora del festival del tero dos mil veintitrés y desde buenos aires tomás sacaría el príncipe del acordeón y del chamabé animación de marcos cacolara les esperamos a todas y todos este veinte y veintiuno de septiembre tercera versión del festival del tero dos mil veinticuatro invita la ilustre municipalidad de chile chico tierra mágica y bonita